Empezamos esta jornada con la información más reciente del pronóstico del tiempo en las diferentes regiones del país. Mañana con baja nubosidad se advierte en el Caribe, que mantiene su pronóstico de tiempo seco durante la jornada. Cielo semi nublado promete el archipiélago de San Andrés y Providencia, por lo que no se descartan algunas lluvias suaves y sectorizadas esporádicas en las islas. Cielo nublado se calcula en el Pacífico Colombiano, donde las precipitaciones serían suaves y se podrían presentar en todos los departamentos de la región. Las precipitaciones de los Andes se esperan en el occidente de los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Santander, así como en zonas de Huila y norte de Santander. Mañana soleada le espera a la Orinoquía, que para estas primeras horas del día promete tiempo seco en amplios sectores. En el sur del país se esperan lluvias significativas en Caquetá, Putumayo y zonas del oriente de Amazonas. También se prevén lloviznas en Baupés y sectores de pie de monte amazónico. Finalmente en la capital se calcula una jornada seca acompañada por largos intervalos de sol. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta naranja por incrementos en la parte alta del río Putumayo y sus afluentes, los ríos Sucio, Guineo y Guamués. Se recomienda atención en Monopamba, El Tigre, Líbano, Villagarzón, Orito y Puerto Asís en Putumayo. Alerta roja por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal de los departamentos de La Guajira y Cesar. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en zonas inestables de los departamentos de Putumayo, Meta y Nariño. Finalizamos con las alertas metomarinas que anuncian moderada probabilidad de viento y oleaje en el centro y oriente del mar Caribe colombiano. Los esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.